que tiene en Dyson Producciones, mi nombre es Mike Barajas, no nos vamos, va a empezar mi compadre Andrómeda a tocar, quiero que chequen la calidad y el estilo que trae para mezclar viniles este señor, síganlo, en un momento continuamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Odio Más, hoy dedicado a la cultura vinil, con mi compadre Andrómeda Tecno, tecno, tecno Cultura tecno, cultura vinil siempre proponiendo nuevas cosas para la gente que nos está viendo que no nada más se centren en un solo género, en un solo estilo, ¿no? Hay más géneros, hay más música hay más diversidad escuchen, métanse un clavado a las, por ejemplo, a Beatport si quieren, chequen la disquera, chequen los sellos, hay muchas cosas que hacer hay muchas cosas que escuchar y hoy vimos una prueba de ello hoy vimos el tecno de calidad y la cultura vinil Andrómeda, ¿qué tal te la pasaste? Súper bien, muchas gracias la verdad sí me la pasé muy chido está muy agradable esto y me gustó mucho el estudio gracias por invitarme Gracias por aceptar, oye, qué maestro cabrón, eres un maestrazo Gracias, gracias, qué bueno que les gustó esa era la idea, venía a proponer y aquí está Oye, pues sí se notó, le damos las gracias a toda la gente que nos estuvo viendo muchos comentarios, muchas visitas también le damos las gracias a nuestro patrocinador D-Sound Producciones nuestro patrocinador de todo lo que ven aquí audio iluminación, todo lo tiene D-Sound Producciones chequenlo en la página de Facebook D-Sound Producciones nuestro patrocinador de todos los miércoles ya hemos terminado, se nos pasó el tiempo hecho madre Próximo miércoles vamos a estar en un nuevo estudio nos cambiamos de ubicación nuevo estudio más amplio, con más iluminación todo para ustedes, pensado específicamente para la gente que nos está viendo para los DJs que vienen a tocar con nosotros que estén más a gusto la gente que quiera venir a bailar al estudio lo puede hacer mándenos un inbox a Envivo TV mándenos un inbox también a The Geek Show mándenos ahí en Facebook mándenos un inbox y digan ¿no sabes qué carnal? quiero venir a bailar quiero venir a bailar y lo pueden hacer para que también el DJ se sienta a gusto le damos las gracias a Andrómeda por estar con nosotros carnal, muchas gracias no, muchas gracias a todos por sintonizar o linkear o como se le llame ahora hoy en día yo estoy morruco yo voy a caer en el radio y esas cosas que le dábamos vueltas pero no, está chido que se conecten y pues muchas gracias a todos aquí a Mike, a todos de verdad me la pasé muy bien y pues gracias por este espacio que sigan creciendo felicidades está muy muy bien el proyecto y bueno pues a darle a todos para que esto crezca y tengamos más medios en Monterrey órale mi nombre es Mike Barajas gracias a la banda que estuvo con nosotros gracias Envivo TV gracias César nos vemos el próximo miércoles 10 de la noche de Geek Show Live Studio nos vemos nos vemos en el próximo miércoles nos vemos en el próximo miércoles nos vemos en el próximo miércoles